Gaby, eso te pone un poco tenebroso hoy. Sí, ¿por qué será? ¿Por qué habrán tintes tenebrosos hoy? No, y saben, amigos y amigas, si has estado pasando por un momento oscuro de la vida, con lo que el Halloween trae, el Día de los Muertos trae, ay, sin rodeo se va a poner a hablar de esto, ¿no? Creo que hay distintas connotaciones de las que queremos hablar hoy, que sí, lleva su tiempo hablarlo sobre el Día de los Muertos y Halloween y cómo se entrelazan también uno con otro, qué relación tiene y además, ¿cuál es su historia? Porque uno creería como, ay, es de ahora, o es en Estados Unidos y se vino aquí a Latinoamericana esta costumbre de festejar con disfraces y con comida o para el Día de los Muertos, ir a visitar el cementerio, a dejar flores y que hablamos incluso de la muerte y cómo enfrentarla. Es que este programa tiene mucho, de verdad, tiene mucho material que necesitan escuchar, porque cuando lo estuvimos hablando previo a grabarlo. Es que debiéramos compartir ese material también, ¿verdad, Gaby? En algún momento, ya veremos. Sí, les vamos a dejar ahí como la presentación de la preparación de Sin Rodeos previo a su programa. Entonces ahí como que sí descubrimos muchas cosas que dijimos sí o sí tienen que salir al aire, sí o sí tienen que conocer. Así que, ¿qué te parece si lo presentamos ya? Vamos entonces, aquí en Sin Rodeos, ahora. ¡Conéctate y hablemos Sin Rodeos! ¡Sin Rodeos! Y estamos por acá ya preparados para presentarles el programa de esta oportunidad en Sin Rodeos, por supuesto, hoy con un invitado especial. Ya pronto tendremos a la familia completa por acá, Pablo. Sí, estamos poco a poco, poco a poco, porque ahora volvió Gaby. Le mandamos saludos a la licenciada, la vamos a extrañar. Primera llamada. Bienvenido, bienvenido al programa de Sin Rodeos. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido este año en Sin Rodeos? Díganos un poco de eso. Bien, bien. Pues un saludo para cada uno de ustedes contentos. Ya el programa anterior estuvimos ahí con Pablo, ¿verdad? Y Jason. Ah, Jason, por supuesto. Él siempre no ha fallado. No, ahora no. Y ahora está Gaby y ya pronto la licenciada también, ¿verdad? Así que un gusto de estar con ustedes. Bien, Pastor, el tema de hoy, el tema de hoy tiene mucha, mucha relación con las fechas que se están viviendo. Y era inevitable que pudiéramos hablar de ello aquí en Sin Rodeos. Es sobre el Día de los Muertos y Halloween. Nosotros somos cristianos, Pastor, y quienes nos escuchan también probablemente lo saben. Pero queremos aclarar desde un inicio que la idea de este programa, Pablo, no es tener que señalar o no tener que regañar, ¿verdad? Claro que no. Si en caso lo practicabas o lo pensabas practicar. Nuestra idea es que aprendamos, que conozcamos su origen y que conozcamos la verdad sobre la muerte, sobre todo. Así que, Pastor, usted fue el seleccionado, el elegido para poder acompañarnos aquí bajo la dirección de Dios. Así que, iniciemos con una pregunta fundamental en relación o lo que encapsula estos días, la muerte. ¿Qué dice la Biblia sobre la muerte, Pastor? Gracias, Gaby. Yo creo que es una pregunta muy importante. Creo que para entender la muerte debemos entender la vida. La Biblia dice que cuando Dios creó al ser humano, según Génesis 2.7, formó al hombre del polvo de la tierra, se inclinó a él y sopló en su nariz aliento de vida y llegó a ser un ser viviente. Otras versiones dicen llegó a ser un alma viviente. Es decir, un ser viviente, una persona. ¿De qué se forma una persona? De dos elementos importantes. Polvo de la tierra y aliento de vida. Otras versiones dicen espíritu de vida o el espíritu de Dios, pero se refiere a esa capacidad que tiene Dios de dar vida, el aliento de vida. ¿Qué es la muerte? Cuando una persona muere, los que han tenido la experiencia no grata de ver a un ser querido o algún familiar que muere, la persona quizás si está agonizando o por alguna razón o después de hablar, lo que hace es que se estira y exhala. Es una pequeña exhalación que hace. Estamos hablando de algo propiamente que se ve en el cuerpo. ¿En un humano? Humano. Y eso nos está mostrando claramente o ejemplificando lo que dice la Biblia. Si cuando Dios dio vida, formó del polvo y dio aliento de vida, me estoy refiriendo a nuestro primer padre, a Abraham, perdón, a Adán, perdón, mil disculpas, Adán. Lo que estamos mencionando es que la muerte es lo contrario de la vida. Es que el polvo vuelve a la tierra y el aliento de vida o espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entendiendo como espíritu el poder que Dios tiene de dar vida a un ser humano. Entonces la Biblia nos muestra claramente que cuando alguien muere, deja de existir. Vuelve a ser polvo. Vuelve a ser polvo. Lo que dice que vuelve a Dios que lo dio, se está refiriendo al aliento de vida, a la capacidad que Dios tiene de dar vida. Es decir, Él dio la vida, Él la quita. Eso es lo que quiere decir eso. Él es el dador de la vida. Así que, bueno. Antes de que sigas con la siguiente pregunta. Es que hubo un aprendizaje previo, si ustedes supieran, hubo un programa de 30 minutos sobre eso. Esto era un pizarrón. Sí. Y el pastor tenía ahí su yeso y... Está ahí practicándolo todo. Pero me gustaría, pastor, que aprovechando lo que ella nos ha compartido, aclarar eso mismo que aclaramos previo al programa sobre el alma. Porque consideramos que cuando morimos, nuestra alma se va al cielo o se va al infierno, que es lo que comúnmente se escucha. ¿Esto es real? Cuando el aliento de vida sale de nosotros, es decir, el alma sale de nosotros y nuestra piel y hueso se vuelve polvo. ¿Hace así como funciona? Esa pregunta es muy buena y creo que es la pregunta que muchas personas se hacen. Partiendo de la Biblia, la Biblia no indica que tenemos un alma. La Biblia indica que somos un alma. Es decir, es un ser viviente. Eso es lo que quiere decir alma, ser viviente. Un ejemplo claro es cuando un comentarista de deportes, por decirlo así, está narrando un partido de básquetbol, fútbol o fútbol americano, o el deporte que sea. Dice que en un recinto, en un estadio hay 30.000 almas, 60.000 almas, 100.000 almas. Lo que se está refiriendo es que hay 20.000, 60.000, 100.000 personas. O sea, un alma es una persona. El dilema es que a través de la historia, a través de las diferentes culturas, especialmente de la griega, nosotros hemos tenido mucha herencia de la filosofía griega. Romana y X. Y romana, y más allá, babilónica también, ¿verdad? Es decir, los diferentes imperios han dejado su legado. Pero ustedes pueden darse cuenta que el imperio griego, o greco macedónico, y el más tardío, el imperio, o la filosofía griega más antes, influyeron tanto en nuestra sociedad, que incluso también se infiltró en la religión. Y se nos ha enseñado a través de los tiempos que hay un alma dentro de nosotros. Se nos ha enseñado. Y que cuando alguien muere, eso sale dentro y comienza a vagar, y comienza a divagar. O que nos visita en casa, por ejemplo. Eso no es bíblico. La Biblia dice claramente en Eclesiastes capítulo 9, verso 5, lo siguiente. Porque los que viven saben que han de morir. Es decir, todo el mundo sabemos que algún día puede llegar eso. Es más, nos lo enseñan en la escuela. O sea, en la escuela, cuando estás en primaria, y te enseñan acerca de los seres vivos, te dicen, los seres vivos... Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ahora solo crecen, ya después se mueren. Pero te lo enseñan desde el principio. O sea, uno crece ya sabiendo que todo el que nace en este mundo algún día, lamentablemente, va a morir. Es un ciclo, ¿no? Es un ciclo. Muere. Pero la Biblia dice que cuando esa persona muere, nada sabe. Ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Y el verso 6 dice que su amor, su odio, feneció, pereció. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando alguien muere, todo literalmente se acaba. Ya dejó de existir. Todo lo que hizo, quedó escrito, obviamente, en el cielo, en los registros, sea bueno o sea malo. Hay una memoria histórica, escrita en los libros del cielo, que enseña la palabra de Dios. En la familia, entre otras cosas. Cuando alguien dice, miren, fue a entregar cuentas al cielo. Realmente no es que murió y salió algo del cuerpo y fue a entregar cuentas. Hay registros celestiales donde está nuestra historia. Y cuando dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, la palabra ahí es aliento de vida. Es el soplo de vida que Dios dio cuando nació la persona. Es el soplo de vida que Dios quitó cuando la persona fallece. O sea que no hay algo dentro de nosotros. Eso tiene mucha filosofía griega y que con el tiempo la iglesia, a nivel universal, infiltró esas creencias. Y ha servido para mantener una autoconsolación, que nos sirve bastante pensar. Mira, de alguna manera una consolación, pero también eso se ha prestado para cosas espiritistas. Se ha prestado para muchas cosas. Exacto, que es a lo que voy. Pero fíjense que no es algo nuevo. Realmente desde que Adán y Eva pecaron, surgió la primera mentira. Cuando fue tentada Eva, perdón. Eva dice claramente el mandato de Dios. Dios nos ha dicho que no comamos de él, porque si no moriremos. Eso es lo que Dios le dijo, hablando del fruto prohibido. O del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Satanás, que tomó posesión, o mostró, o hizo, o pensó, o ilustró, o qué palabra podría ser de una serpiente, o hizo parecer que una serpiente hablara. Dijo, no moriréis. Engaño. Engaño. Dios dijo que iba a morir, y él dijo, no moriréis. ¿Y qué pasó? Si nos morimos. Y si nos morimos. En ese momento, Eva no murió. Pero sí murió físicamente, pero sí espiritualmente. Y sus años se comenzaron a cortar, hasta que finalmente, pues, en algún momento murió. ¿Qué quiero decir con esta frase? Ese es el engaño que el enemigo ha puesto. Uno, Dios ha puesto algo de eternidad en nosotros, dice la Escritura. Porque nos hizo para vivir eternamente. Pero el pecado ha truncado los días. El enemigo se ha aprovechado de ese deseo de eternidad nato que hay en el ser humano. Quiere rejuvenecerse, no quiere verse tan grande, no quiere ver que las canales salgan, etc. Siempre quiere verse joven. El deseo de eternidad, ¿no? Pero el enemigo se aprovecha de eso diciendo, no, ¿sabes qué? Aún aunque mueras, vas a seguir viviendo. Y entonces algunos dicen, miren, se murió tal persona. Tengo un angelito en el cielo que me cuida. No es verdad de esa manera. Porque la Biblia dice que cuando alguien muere, el polvo vuelve a la tierra y el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio. Dejó de existir. Pero se ha vuelto como un consuelo decir, no, pues está todavía conmigo. Los recuerdos están. Todo lo vivido está. Pero el enemigo se aprovecha de eso porque también pues eso ya tiene otras connotaciones que vamos a ir desarrollando en el programa. Y pastora, esto nos lleva, por ejemplo, al interés de la pérdida también en relación a lo que se experimenta en la pérdida de un ser querido, en la muerte. Se va a los cementerios, evidentemente hay un funeral, es todo un proceso. Que de hecho es una de las tradiciones que se hace justo ahora en estas fechas. Ya se acerca ese día, bueno, mejor dicho, es el día en el cual, lo sabrán muchos en Latinoamérica, hay un día especial. Pero en Guatemala hay un día. Hay un día en el cual se dice el día de todos los santos. Mi pregunta va en relación en cómo la gente maneja ese dolor. Y va al cementerio y visita a los difuntos, esos seres queridos, ¿verdad? Y lo hacen quizá en un anhelo por encontrar un consuelo de lo que es traumático. De hecho, esa es la palabra, es un trauma. Perder a un ser querido es lo más desastroso que puede haber. Destroza cualquier corazón. Y hay cinco etapas de ese duelo. Primero está, y ustedes me ayudan, me recuerdan, negación, ¿no? Sí. ¿La otra? Negación. La ira. La ira, ¿no? Negociación. Negociación. Muy bien, bien. Esa es una etapa. La depresión. Depresión. ¿Quién no se deprime? O sea, por la tristeza, estar pensando, aquel ser querido. Pero hay una quinta etapa. La aceptación. La aceptación. No es que llegue a los cinco días con cada uno de los procesos, sino que... No, a algunos les puede llevar semanas en una sola fase, algunos meses y algunos años. Obviamente necesitamos acompañamiento y en algún momento la psicóloga nos podría ayudar en eso. ¿Cuál es el acompañamiento que se le da a una persona que está pasando un duelo? Pero esas cinco fases, algunos, si no se manejan bien, se pueden quedar enclaustrados en una y no salir de ello. Es normal pasar el duelo. Cuando alguien va y visita un cementerio, lo que está haciendo es recordar a ese ser querido. No se quiere separar de ese recuerdo. Recuerden que está la negación en la primera etapa, ¿cierto? Sí, es la negación. ¿Cuál es la negación? Decir, no puede ser. ¿Cómo va a ser posible? Lo puedo creer. No lo puedo creer, ¿verdad? Y no, yo no lo acepto. No, es que... Algunos se mentalizan y dicen, se fue de viaje, anda de viaje y ya va a regresar o algo por el estilo. Eso es parte. Eso es parte del proceso. Nos ayudaría mejor, Gabi, Pablo y amigos, llevar un proceso de duelo bajo la luz de la palabra de Dios que nos diría cómo pasar esas cinco etapas fortalecidas por su verdad para no tampoco estar desesperanzados. La Biblia nos da esperanza. ¿Y esa esperanza cuál es, Pastor? Bueno, la Biblia dice que la esperanza bienaventurada, es decir, dichosa, la esperanza feliz que puede tener todo ser humano, es la segunda venida de Jesús. ¿Y por qué esa promesa nos llena de esperanza? Porque la Biblia dice que cuando Jesús venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, hay esperanza, sí, de volvernos a ver, no en un sentido así, este... Terrenal o como lo habíamos vivido. Terrenal o místico como lo enseñan algunas películas, sino está hablando de un sentido real. Mi ser querido que ha fallecido, mis abuelos, mi sobrina, unos seres queridos muy allegados de mi familia, yo tengo la promesa en la palabra de Dios que los voy a volver a ver. ¿Verdad? Cuando Cristo venga. Y toda persona que ha perdido un ser querido, esa es la esperanza, esa es la esperanza que debe abrigar. Pastor, ahora que hablamos sobre las visitas a los cementerios y el consuelo que puede llegar a generar a alguien que está viviendo un duelo, como cristianos, ¿podrá ser correcto que visitemos los cementerios, que llevemos flores? A veces se arregla, se limpia, se pinta, incluso, ¿es correcto realizar esto, sea en estas fechas o en un día cualquiera que sientan extrañe? Quizá conmemorando el día que murió la persona, ¿verdad? Ajá. Mira, de acuerdo a esas cinco etapas de duelo, una de ellas es la aceptación, pero para que llegues a aceptar que realmente tu ser querido ya dejó de existir, pasó un proceso. En ese proceso, recuérdate que el ser humano, o recordemos que el ser humano, ha aprendido cantidad de cosas que le han enseñado en el mundo que vive, y una de ellas es que piensa que está más cerca de su ser querido que ha fallecido cuando lo va a visitar a la tumba. Incluso ahí, pastor, no sé qué tan bien decirlo, pero cuando levantan un altar para un ser querido que murió. Como para honrar su memoria. En casa. O en casa. Ajá. Pero esas son creencias que se nos han brindado de generación en generación y que han tenido un tinte religioso, vamos a explicar eso en su momento, que nos han hecho pensar que de esa manera los honramos más. Yo diría lo siguiente, hay personas lindas, tenía un ser querido que cuando falleció, digamos, su hija, estaba constantemente en el cementerio, porque esa separación era muy dura, ¿no? ¿Por qué? Porque en la mente está diciendo, yo no me voy a separar de ti, aquí te estoy haciendo compañía. Ojo con lo que estoy diciendo, tiene que ver el inicio del programa con declaraciones que me enseñé de la palabra de Dios, pero estoy hablando un lenguaje de lo que se piensa. Claro. Voy a estar siempre con mi ser querido. Pero en la Biblia, voy a traerlo a colación, por aquellos que tal vez están viendo el programa hasta este momento, la Biblia dice que los muertos nada saben. Quiere decir que cuando voy al cementerio, no hay nadie allí. Realmente no hay nadie. Lo que está es el recuerdo. Entonces lo que buscamos muchas veces los seres humanos es consolarnos con el recuerdo. Por ejemplo, a veces los seres humanos dicen, voy a visitar tal calle, porque ahí caminamos con fulano y me va a traer el recuerdo y el recuerdo nos trae un bien. A veces las personas cuando van al cementerio lo hacen de esa manera, traer a la vivencia un recuerdo del pasado. Está bien, está mal, yo lo dejaría de esta manera. Si es parte de tu proceso de duelo, solo acompáñalo con la palabra de Dios, entendiendo que el estar allí no puedes hablar con él, no está allí, dejó de existir. O sea, de hecho, bueno, lo que está allí es el polvo, ¿verdad? O el cuerpo que está en descomposición y que se vuelve polvo. Los recuerdos no los puedes evitar. Ahí estarán en tu mente y las personas, los seres queridos estarán en tu corazón. ¿Por qué no es recomendable? Por una razón. Si la Biblia dice que los muertos nada saben y tú vas y hablas con el ser querido, la pregunta es realmente ¿con quién estás hablando? Aquí pueden venir otras preguntas. Hay que tener cuidado con eso. El enemigo se aprovecha de nuestros infortunios. Pastor José... Adelante. Sí, es que este programa es el que más dudas me ha generado. Perdón, ahora te deseo la palabra. No, 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 vamos a escuchar esa pregunta. Cuando usted dice hay que, hay que, o pensaba responderlo con la de Halloween, Pastor. Sí, ¿verdad? No, adelante con la pregunta. Nos estamos poniendo de acuerdo en sin rodeos. Adelante con la pregunta, no hay problema. Sí. Bueno, cuando menciona no sabemos quién es lo que escucha o qué es lo que escucha cuando nosotros estamos hablando con nuestro ser querido difunto. Pero ninguno de los muertos que ha habido en la humanidad nos escucha, Pastor. Bueno, a lo que voy con eso es, usted nos dice entonces que el diablo está al pendiente de cuando alguien está vulnerable de esa manera y pretende que habla con ese ser querido difunto y es donde él toma papel. Sí, literalmente es lo que quise decir. Sí, eso es lo que quise decir. Suena, al principio pareciera que es algo inocente, ¿no? Sí. Que lo hacemos. Pero recuerden, al enemigo no le importamos. Sustenga la seguridad. Al diablo no le importa a nadie. Le importa solo dañar. Y es más, cuando alguien está sufriendo por la pérdida de ser querido, hasta se aprovecha de esa situación para seguirlo hundiendo. Puede ser quizás alguna aparición. Puede ser quizás que escuchó la voz o algo por el estilo. Voy a poner un ejemplo y que fue real. Cuando murió mi abuelo, mamá, yo era pequeño y solo escuché cuando salió del lugar. Ella estaba en una mesa cenando. Llegó al cuarto donde estábamos y le contó algo a papá. Y lo que le contó a mi papá en ese entonces fue que le dijo, mira, yo estaba comiendo y movieron la silla. Entonces, la creencia que se tenía en ese entonces, por el contexto cultural que teníamos nosotros a decir, se vino a despedir tu papá. Le dijo mamá a mi papá. Que se había dejado despedir mi abuelo. ¿Por qué estoy contando esto? Tiene que ver todo el programa. No sé qué, solo con un segmento. Eso es lo que nosotros creíamos. Y es lo que cree todavía muchas personas. Muchas personas lo creen. Millones de personas. Pero, ¿quién fue el que se aprovechó de eso? Claro, yo con el tiempo estudié la palabra y cuando en la palabra leo, los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria queda en el olvido. Dejaron de existir. Mi pregunta es, ¿quién movió esa silla? El abuelito, ¿no? No fue el abuelo. Tuvo que hacer un poder. Y no fue Dios tampoco. Dios no anda asustando. Dios consuela, conforta, acompaña, fortalece, da esperanza. Él es el dador de la vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y tengan abundancia. Pero el enemigo vino a matar y a destruir. Engañar. Engañar. Entonces, realmente, les digo que se aprovecha. Les estoy contando una experiencia que sucedió en nuestra familia. ¿A qué voy con esto? A la pregunta tuya, Gaby. El enemigo se aprovecha. Y va a aprovecharse de tu luto para que sigas fomentando ello. Pero realmente recuerda que cuando vas a una tumba, o algunos quizás postean en el Facebook, respeto mucho eso, y le dicen a ese ser querido cuánto lo extrañan. Aunque conocen, y estoy hablando de creyentes que saben este texto, pero están pasando su etapa de duelo. Yo lo entiendo. Pero aún en esa etapa de duelo están procediendo no de una manera correcta, porque se están colocando de una manera vulnerable para que el enemigo use eso y se aproveche de ellos. La verdad que, pastor, al escuchar todo esto, me doy cuenta que en muchas situaciones ponemos barreras frente a la esperanza que Dios nos ha dado sobre el tema de la muerte. Porque todas estas civilizaciones que han puesto las series de celebraciones y más, han tratado de darle una explicación a algo que Dios ya ha revelado. Y bueno, el programa servirá para esto. Pastor, me encuentro en una etapa trágica de la vida en la cual pues tengo que llevar al sepulcro a un ser querido, ¿verdad? Y paso ese momento difícil del duelo, del dolor. ¿Puede ser un desahogo hablarle a esa lápida pensando en que nos escuchan o teniendo esa conversación de lo que no pudimos decir en su momento? Yo creo que es el actuar humano. Ajá. Es nuestro actuar humano. ¿Condena a Dios esto? Mira, Dios no condena los sentimientos humanos. Él se compadece y Él entiende muy bien a veces cómo procedemos. A veces queremos desahogarnos y hablar. Alguien decía ahí que muchas personas tratan de decirle a su ser querido que falleció cuando murió las cosas que no pudieron decirle cuando vivió. Entonces, si somos un poquito más profundo, estamos actuando quizás de alguna manera egoísta. Ahora, porque me quiero desahogar yo, ¿verdad? Eso que tengo atado. Por más que lo digas, tu ser querido no lo va a escuchar. ¿Puedes decírselo a alguien? Sí. Podría decírselo a Dios. Es decir, conversar de esta manera. Padre, no pude decirle a mi ser querido que lo amaba. No pude decirle que me arrepiento de los días que no pudimos pasar juntos cuando me invitó a que saliéramos, que conversáramos, que comieras. Sé que Él no me escucha. Pero tú, Padre, tú eres un Dios real. Te estoy expresando mi sentir. Quita este sentimiento de culpa. Dame la esperanza de que cuando tú vengas pueda ver a mi ser querido resucitar. Eso sí puedo hacer. ¿Con quién estoy conversando? Con Dios. Con alguien real, con Dios. Y le estoy contando de una experiencia que estoy viviendo. Es la manera en que podríamos abordarlo. Abordarlo, Pablo y Gaby, amigos. No directamente con una toma porque no lo hay. ¿Cómo lo ve Dios? ¿Me permiten dar un texto con respecto a eso? Siempre. Deuteronomio 18, versículo 9 al 12, dice. Esta es una declaración que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés cuando iban a entrar a la Canaán terrenal. Cuando entres en la tierra que el Señor, tu Dios, te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. Note, el ser humano hace cosas que aprende. Y desde niño nos enseñan muchas cosas. La televisión nos enseña cosas. Los videojuegos nos enseñan cosas. La radio te quiere enseñar cosas hoy. El entorno, la radio. Este programa le está enseñando a usted cosas. Las cosas, probablemente cosas que usted ya sabía, cosas que no sabía o cosas que están chocando con lo que usted ya sabía. Y cuando digo chocando, lo digo en el buen sentido de la palabra. Es decir, yo creía tal cosa y veo que es diferente. Siempre aprendemos. Pero note lo que dice el escrito. A mí me acaba de pasar. Nos pasa a todos. De hecho, todos estamos. Yo estoy aprendiendo aquí con ustedes y nuestros amigos también. ¿Verdad? Aprende. Dice el verso 10. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Noten con qué va a comparar lo que sigue. Ni practique adivinación, ni hechicería, o sea agorero, o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. ¿Hablar con un muerto es correcto? No. ¿Le parece mal a Dios? Sí. ¿Por qué? Pero no estoy yendo con un medium, pastor. La verdad es ser la situación. La excusa o la justificación. La justificación que está diciendo la persona. Sí. Es que es lo que digo, o sea, parece muy inocente. Pero le estamos hablando a la nada también, pastor. Lo que sucede es que les mencioné que el enemigo se va a aprovechar de toda situación vulnerable. Si le estás hablando a un muerto, no estás usando un medio, si le estás hablando es porque piensas que te está escuchando. O sea, inconscientemente piensas que te está escuchando. Pero la Biblia dice, Clara, ni quien consulte a los muertos. O sea, no te está diciendo a través de un medio, ni quien consulte a los muertos. La Biblia nos da un vivo ejemplo. Cuando Samuel, el profeta, murió, que había advertido mucho a Saúl, y el mismo Dios, a través del profeta, le había dicho a Saúl que eliminara todas las hechiceras, a todas las medios. Viene Saúl cuando está enfrentando al enemigo y no tiene apoyo. La Biblia dice que el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl. Y aquí, cuando se dice Espíritu, se está refiriendo a la presencia de la tercera persona de la divinidad que estaba guiando a Saúl. Se había apartado porque Saúl había sido desobediente. Viene él, buscó una alternativa. Fue a una medio y le dijo, hazme traer a Samuel. ¿Cómo hazme traer? Es porque en la mente de Saúl pensaba que Samuel, cuando murió, estaba en algún lugar. ¿No les parece que ese pensamiento de Saúl es el pensamiento que tenemos, o que tienen muchas personas, voy a cambiar, muchas personas, millones de personas hoy en día, que cuando alguien muere está en algún lugar? Cuando la Biblia dijo, los muertos nada saben, dejan de existir. Y pastor, qué difícil es cuando una persona en su distanciamiento con Dios se ve envuelto en un engaño tal como el que vivió el propio rey Saúl. Sí. Yo le diría que vuelva a Dios y a su palabra y que reafirme su vida, no en lo que dice fulano, sutano, mengano, el programa, la creencia, la abuelita, el tatarabuelo. El programa no. El programa televisivo. Ah, bueno. Sí, porque recuerden, hay una famosa cadena de, ¿cómo le llaman? De televisión de paga, ¿cómo le...? Se tiene su nombre, ¿no? Los streamings. Los streamings, ¿verdad? Ajá, las plataformas. Es decir, las plataformas, hay cantidad, ¿verdad? Un montón de nombres, ¿no? Si quiere, pues, publicidad, Disney, HBO, Netflix. Netflix, ahí. Netflix, bueno, cantidades. Sí. Y muchas tienen programas maravillosos, bonitos, otros entretienen. Yo no estoy satanizando eso, pero debemos ser honestos. También ahí hay cantidad de programas, especialmente en fechas destinadas, donde venden una información. No se le olvide. Esa información que venden, todo es lucrativo. Tiene un sentido. Y hay mucha información que pueden tener veraz, pero hay otra cantidad de información que no es verdad. Y la mezcla de la verdad con la mentira hace totalmente mentiroso. Entonces, hay programas que incitan a ello a hablar con los que fallecieron. Oiga, cuando se habla o se está intentando hablar con un muerto, no se está hablando realmente con el muerto. La Biblia nos dice que Saúl, cuando fue con esa médium, vino y apareció a alguien y le da las características a la médium. Y viene Saúl y le dice, ¡ah, sí, es Samuel! La pregunta es, ¿realmente era Samuel? No, no era Samuel. ¿Por qué razón? Porque los muertos nada saben. ¿Quién habló entonces ahí? Esa es la pregunta. La Biblia dice que el enemigo se puede vestir como ángel de luz. Y lo que hará el último gran engaño del enemigo, según la Escritura, es el espiritismo moderno. Es decir, llevarle la contraria a Dios. Dios dijo claramente que los muertos nada saben. Y viene el enemigo y dice, ¡sí, mire! Y habla. La Biblia dice claramente que la memoria queda en el olvido. Y el enemigo dice, ¡no, sí, tú puedes hablar con él! ¡Habla con él! Le lleva la contraria. Así que lo que se está haciendo es prácticamente entrando a un terreno del ocultismo que tiene que ver con el enemigo. Miren de algo tan inocente, tan personal, tan duro, el enemigo lo lleva hacia otro lado. Y se aprovecha de eso. Yo creería que es uno de los mejores momentos para el enemigo aprovecharse. Porque cuando alguien está perdiendo a un ser querido, no está ocupado pensando en que lo va a salvar a él. No está ocupado pensando en si lo que está haciendo es correcto. No actúa porque las costumbres y porque la cultura sí abarca la mente. Entonces podríamos decir que ya es por inercia cada una de esas acciones de las que hemos hablado. Y por eso lo estamos conversando hoy. Porque ahora que nuestra mente está clara, está despejada, está abierta a entender cuál es el trasfondo de todo lo que nosotros día a día vemos como si fuera lo más normal del mundo. Hay una pregunta, Pastor, que probablemente sale un poco del margen de lo que estamos hablando, pero que no quisiera dejar de hacer aprovechando estas fechas. Siempre hay una pregunta. ¿Está en el margen o no está en el margen? Esto sí lo desconocía. Es que en todo programa hay una pregunta. Aparte hice la pregunta de contra la espalda de la pared. Aquí está el puntito de que, ah, sí, 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 esa es la pregunta. No sé cuál es, Pastor, lo siento, lo dejo. Solo es un paréntesis, porque hemos estado hablando acerca de la muerte, hemos estado hablando del trasfondo de estos temas, pero dentro de estas fechas también está la cultura de la comida. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo, Gabriela Coronado, no soy quien celebra el Día de los Muertos ni Halloween? Ah, pero como, como, fiambre. ¿Qué sucede ahí? ¿Estoy peleando yo misma con mis creencias? Como cristiana. El puñuelo, el atol de elote, todo eso que se come en esta fecha, Pastor. Mira, todas las cosas que se hacen tienen un sentido. La pregunta es con qué sentido lo estoy haciendo. Eso es muy importante. La pregunta es por qué tendría que comer yo una comida en ese día si la puedo comer esa misma comida en otro día. Voy a poner, no estoy promocionando en algo. Por ejemplo, si tienes ganas de comerte una hamburguesa, estoy poniendo un ejemplo. Y yo con hambre. ¿Por qué hacer, por qué comer esa hamburguesa en el día que te dicen que es el día de la hamburguesa? No sé si la tienes ganas de comer, cómétela cualquier día. Sí. Si tienes ganas de comer fiambre, fiambre es una mezcla para los que ven fuera, en Guatemala. Embutidos, verduras. Lleva embutidos, verduras, etc. Tienes que también comer saludable, tienes que cuidarte y todo. Pero digamos que tú lo estás haciendo, esa comida, de una manera saludable. ¿Por qué comerla ese día? No es necesario comerla ese día. Puedes comerla antes. ¿Por qué traje esta colación? Yo no estoy satanizando la comida. La comida es deliciosa. Nuestra gastronomía chapina es deliciosa. Tienes que probarla. Es fabulosa. Es maravilloso. Pero puedes probarla. Hay lugares donde en cualquier día puedes encontrar tostadas. Sí, porque ninguno de los tres cocinamos. Sí. Tendrán que... Tendrán que... Tendrán que... Tendrán que... Tendrán que... Tendrán que... Yo también. Los huevos puedo hacerlos y todo. Y fricolitos. Desayuno, ¿verdad, Chapin? Desayuno. Entonces, la idea es... Recuerden que las comidas en estas festividades tienen una connotación. Y eso creo que nos va a dar la pauta para lo que sigue del programa. Claro. Tiene que ver la antigüedad, la esencia. Lo resumo así. Las comidas tenían que ver, aunque fueron tornándose a través del tiempo, tenían que ver muchas veces como brindarle ofrendas a los que venían en esos días especiales que se les invocaba a los muertos que venían de sus sepulcros y venían a la tierra. Lo estoy resumiendo de esa manera. Y convivir con ellos. Pero estamos hablando de una festividad que ya la Biblia dice el muerto nada sabe. Pero ellos en su creencia decían venían y convivimos. ¿Verdad? Sí, bueno, es que desde el origen, que es la premisa que usted nos ha dado, todo lo que se desprenda de esto de aquí para abajo ya está condenado a no ser algo divino, a no ser algo correcto ante los ojos de Dios. Y es que exaltar la muerte, o sea, en qué momento nosotros como seres humanos hacemos, valga lo que voy a decir que es un poco grotesco, hacemos un culto a la muerte, de alguna forma u otra, pastor. Es así. Y ustedes saben realmente que el día que se le conoce como todos los santos no tiene origen en la palabra del Señor. Realmente eso tuvo origen en el siglo VI. Y se fortaleció más en el siglo VII, VIII, después de Cristo. Es decir, entre el Papa Bonifacio y el Papa Gregorio fueron los que establecieron esos días. Debo decirlo porque eso lo menciona la historia. Eso lo menciona claramente la historia. Y la historia también eclesiástica se va a los anales de la historia. Dicen cuándo fue que emitieron esos días. La pregunta es por qué lo hacían. Ellos le conocen como el día de todos los santos. Tú ves a un calendario y te dice el día de los santos, ¿no? Así que a trabajar todos, a descanso. ¿Y por qué se le conoce como día de los santos? Porque se consideraba que cuando una persona que había muerto, pero en vida fue una persona que sirvió a Dios, se le tenía como en alta estima, respeto, como alguien digno de imitar. Que no está mal eso, ¿no? Pero que de alguna manera hacían algo en honor a esa persona. Después de eso vino la reliquia de ese personaje. Y luego la iglesia pues tiene sus rituales en que si alguien fue muy bueno en esta tierra, pues podía también ser como un instrumento de intercesión para los seres humanos ante el cielo. Miren todo lo que ya va teniendo. Volvemos al tema de cómo se tergiversa lo que Dios hace. en su creación y tiene todo un contrario. Implícito maligno, pastor. Porque quiero decir lo siguiente respecto al tema de lo que usted ha mencionado. Vemos todas esas tradiciones, vemos todas esas situaciones, eventos, todo va como convergiendo de alguna manera, ¿verdad? Pero desvían la atención nuevamente, pastor, de la esperanza que Dios nos da de que Él venció la muerte. Claro. Se le está haciendo más promoción a la muerte, como decías. Cuando a Él le duele la cada muerte de ser humano, pastor. Yo he venido para que tengan vida, dijo Jesús. También Jesús dijo que la paga el pecado de muerte. Pero no dejó ahí el texto del apóstol Pablo. más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces, realmente deberíamos celebrar la vida. Deberíamos celebrar a Cristo. Deberíamos celebrar la esperanza. Ahora, esto lo mencionamos porque a través de la tradición han venido muchas cosas que se han infiltrado y ha habido una mezcla entre cosas del mundo pagano y el mundo religioso. Y esa mezcla es lo que ha dañado a muchas personas. Y eso creo que nos abre la puerta para las preguntas que vienen a continuación. Sí. Que tienen que ver con el paganismo. Y justo, justo vamos a partir ahora la segunda parte en este programa mismo de este tema que lleva uno a otro. El Halloween, pastor, es una fiesta que se da y que de hecho es una muy vivida culturalmente. Sí es cierto, existen otras como Navidad, por ejemplo. Pero Halloween es reconocido por esta tendencia a disfrazarse, por esta tendencia a decorar toda la casa, contar cuentos tenebrosos, este típico dulce o truco. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto, pastor? Porque a los ojos de nosotros los jóvenes, por ejemplo, y me incluí en el grupo probablemente, es una fiesta de disfraces. Disfrazarse es divertido. Bueno, me voy a disfrazar de algo que me llama la atención, ¿no? Bromas, ¿verdad? Pasarla bien. Sí. Una justa excusa para pasarla bien. Y por otro lado, se conoce el Halloween como esta cultura, sobre todo en México, en la que se recibe el espíritu de los difuntos seres queridos. Se prepara toda la casa, se decora y se deja un camino. Se sabe mucho de esta cultura. ¿Cuál es ese trasfondo de ambas partes? Sí, yo creo que lo que más nosotros conocemos popularmente como Halloween es lo que viene de Estados Unidos hacia nosotros y a toda Latinoamérica, incluyendo el mundo entero. Pero la palabra Halloween es una palabra, podemos decir, compuesta que viene de tres palabras inglesas. All Hallowed Eve o Evening. All Hallowed Evening. Es decir, el día antes de todos los santos. Eso es lo que significa. Ya mencionamos que el día de todos los santos fue instituido por la Iglesia Católica a través del papado en el siglo VI y se oficializa ya el 1 de noviembre, 700 y fracción. No tengo el dato en este momento para poder bilanciar. Pero en el siglo VI, sería el siglo, digamos, a mediados del siglo VIII, ¿verdad? 700 y algo, a mediados del siglo VIII. Así que lo oficializan. Pero, noten eso, eso lo oficializan. Pero esta expresión Halloween, dijimos que viene de All Hallowed Eve, que significa víspera o el día antes de todos los santos. ¿Qué era eso? Era una actividad que realmente tiene origen, algunos consideran, Pablo, con los celtas. Gaby, algunos consideran que con los romanos. Uno puede ver que también tenía con los griegos. O sea, todo esto viene desde más atrás, ¿no? Sí, por ejemplo, deidades que se dedicaban a regir el mundo de los muertos. ¿Verdad? Y otros creer que en una fecha específica, pastor, se abre un portal entre los muertos y los vivos. Pero es que para ellos no era tanto una celebración como hoy se conoce. Es que para ellos era un ritual real que tenía que realizarse. Fíjate que va relacionado realmente este All Hallowed Eve, evening, pero contraído es All Hallowed Eve, de donde después vino Halloween. Realmente fue con los celtas. Los celtas, pues estamos hablando en Europa, en el centro, eran personajes que vivían allí y tenían ciertas costumbres, ciertas culturas. Entonces, ellos tenían cuatro festividades en el año, que tenía que realmente ver con las temporadas del año. Estamos hablando de qué? Verano, primavera, invierno, otoño, invierno. Pero había una actividad especial que tenía que ver con las cosechas. Y ellos a esa festividad le llamaban el Samhain. Ese Samhain tenía que ver con algo especial. Era la cosecha, pero ellos como tenían la creencia, entre comillas, que los muertos estaban en algún lugar y que en esa fecha podían pasar de ese lugar a la tierra y podían interactuar, venían ellos, preparaban comida como para apaciguar la ira de los espíritus, porque habían algunos seguidos, según creían ellos, podían venir molestos al mundo. ¿Verdad? Y entonces venían, y noten lo siguiente, ¿saben qué hacían ellos? Ellos colocaban una mesa de comida como para congraciarse, bueno, para apaciguar la ira, pero decían ellos, por si alguna razón no está apaciguado, para que no me reconozca, me voy a disfrazar. ¿Pieles de animales? De pieles de animales. Es que es interesante todo lo que lleva el misticismo y el pensamiento humano para dar respuesta a ciertas situaciones de la vida nuevamente. Ajá, para justificarlo todo, como decir, pues, esto tiene una razón. O sea, es bueno buscar conocimiento, Pastor, pero del conocimiento caer al engaño, digamos, a un pensamiento ignorante, es lo que sucede en estos casos. Pues, hoy día, nosotros no estamos esperando a que llegue el Samhain y a vestirnos, ¿verdad? Pero... Está esta festividad, ¿no? Realmente ahí ustedes notan cómo está el paralelismo realmente de usar disfraces. La connotación de usar disfraces era para que supuestamente los espíritus que venían no los reconocieran por si estaban enojados. Pero saben ustedes que también los romanos, estamos hablando que los romanos tenían realmente una... una... pues, este... una festividad. Ellos, en estas culturas, había una tradición antigua romana llamada el mundus patet, que significa el mundo abierto. Y ese mundo abierto se considera que hicieron... Era el momento en que los muertos pasaban, por decirlo así, a esta tierra y podían nuevamente interactuar. El mismo, lo parecido a los celtas. Solo que hay... los romanos hicieron un monumento con respecto a ello. Y hay una puerta literal, todavía está en la ruina, donde supuestamente los del inframundo pasaban a esta tierra. Pero no tengan miedo. Tienen que ver el principio del programa que vimos que a la luz de la palabra eso no existe. Estamos hablando de las creencias. Y es que, pastor, ¿cómo puede llegar a ser manipulada la mente humana para creer ese tipo de cosas? Para creer que existe un... que sí está, pues, el núcleo. Pero que ese es el infierno como tal, literal. Y que si escavan pueden llegar a eso. Y las cosas que se pueden realizar y la manipulación que tiene el diablo para que uno lo pueda creer. Mira, tiene que ver mucho con la información, ¿verdad? Que se pase de persona a persona, de familia, de padres. Tradición y tradición. ¿Recuerdan que los abuelitos a veces se ponían y se ponían a uno alrededor y le contaban historias, no? Nos estaban pasando una cultura, una información. ¿Cómo crecimos nosotros creyendo todas esas cosas, verdad? Y a ellos se las contaron sus abuelitos y esto viene de generación. ¿Quién es el más antiguo de todo eso? El enemigo que ha querido desviar la verdad y colocando mentira. Y, pastor, aquí, sin asustar a nuestro público y a nadie de los que estamos aquí, porque podemos tener un poco de miedo. Es que no se necesita una puerta para controlar la influencia maligna que existe en el mundo. Lastimosamente, hay una influencia maligna 24-7, 365 días del año, desde el inicio de la humanidad, cuando se abrió la puerta al pecado. Sí, la escritura nos dice claramente que en el cielo hubo una batalla, entre Cristo y Satanás y sus ángeles. Cristo lo venció y lo expulsa del cielo. ¿Dónde vino? Vino a la tierra, con sus ángeles caídos. Y no solito. Con sus ángeles caídos. La tercera parte. La tercera parte, dice la escritura, de los ángeles. Y la Biblia dice en Daniel que son millones y millones los que le sirven a Dios. Imagínense que son millones de ángeles caídos. Cuando digo ángeles caídos, recuerden que esos ángeles estuvieron algún día en la presencia de Dios y conocen de Dios y conocen a Dios. Así que conocen también de la adoración a Dios. Pero como fueron echados del cielo y están condenados para ser desterrados, tuvieron su tiempo de gracia y no se arrepintieron. Incluyendo a Satanás, que fue conocido como Lucifer, lucero de la mañana. Satanás se le cambió el nombre porque significa adversario de Dios. Ya no hay esperanza para él. Pues es lo que trata es también de ganar a adeptos y desviarlos del plan de la salvación. Lo hace de diferentes maneras. Trata de distraernos con cosas que a veces al ser humano hasta le llega a creer. Miren, lo que hizo Eva, que le creyó más a Lucifer o a Satanás a través de la serpiente que a Dios, lo mismo nos ocurre a nosotros. Dios nos dice no y nosotros decimos, pero no es tan malo. Dios nos dice, no vayas por aquí. Dice, pero solo voy a probar. Hay que creer y no hay que dejar de creer. Si ya Dios dijo no, es no. Hay un dicho por ahí, pastor. Es tradición guatemalteca hacer tal cosa, pero que no se te vuelva tradición desconfiar de Dios. Ese es el problema, desconfiamos de Dios. Y la Biblia nos dice claramente que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades de las tinieblas. Sin embargo, el mismo Efesios 6 nos dice que hay armas espirituales para que salgamos vencedores. Y una de las armas espirituales es la oración, el estudio de la palabra y compartir con otro lo que aprendemos de la palabra. La palabra es la verdad y recuerde que la mentira prevalece hasta que la verdad aparece. Tú o yo. Si me hagas tu mismo. Dale. Ok, pastor. Es decir que la puerta siempre ha estado abierta, pero nosotros podríamos cerrarla acercándonos y estando ante la presencia de Dios. Y que su verdad ilumine nuestro camino en un mundo que ya es oscuro. Sí, yo voy a utilizar tus palabras. Ok, sí, sí. Voy a utilizar tus palabras. Para que quede esto bien claro. Ajá. El mundo, dijiste, la puerta está abierta. Está abierta. Voy a usar esto. Sí, hay dos mundos, pero no es el mundo de los muertos y el de los vivos. No. Hay dos poderes, el de Cristo y Satanás. Y están las criaturas de Dios en medio. Por un lado, Dios quiere instruir, salvar, bendecir, cuidar, proteger a sus criaturas y los invita a que lo acepten como padre y se entreguen a él. Por otro lado, el enemigo quiere distorsionar todo ello. Entonces, viene el enemigo y lo que quiere es que se cierre la puerta, la relación con Dios y se abra la puerta para relacionarse con el enemigo y creerle sus mentiras. ¿Qué métodos usa? Dios usa el de la invitación y ahí está la palabra. Busca. Sí. No obliga. El enemigo viene, trata de meterse en tu mente. Y pulas. Insiste. Insiste por lo que ves. Te engaña. Te engaña. Te engatuzas. Te engatuzas como me echa fin. Guatemala. Te engaña, ¿verdad? Traducido es, te engaña, te envuelve. Es que ve que el gatito se pone ahí y le hace la cola a uno en el pie, ¿verdad? De ahí viene engatusar, ¿verdad? Sí, engatusar. Ah, bueno. Lindo el gatito, pero es pelu a ruña. Así de fácil se pierden en la conversación. Dios sabe cómo lograron el programa pasado. Aprendimos de la fe. Nos alinea. Sí. Bueno, la idea con esto, familia, es que el enemigo siempre tratará de engañarnos, pero la palabra de Dios es la que nos puede ubicar. Y a los que están viendo este programa, jóvenes, adolescentes, la pregunta más peligrosa que puedes hacer es, ¿y qué tiene de malo? Exacto. Le toca a la vida hablar. Porque, o sea, justo hoy que estamos en esta fecha, 31 de octubre, que se sabe, en todos lados hay fiesta, pastor. Y en todos lados hay disfraces, y en todos lados hay dulces. Y es una salida de amigos, porque somos jóvenes y para jóvenes nos dirigimos. Y el pensamiento es, pero solo es una salida. Salgo con mis amigos de fiesta. He salido a disfrutar con ellos antes. Hoy la diferencia es que es Halloween y la diferencia es que es un disfraz y la diferencia es que me quiero divertir con otras personas disfrazadas. Entonces, ¿es siempre ahí, pastor, existe un involucramiento satánico? Sí, el enemigo no se va a presentar con cachos y con cola, y de rojo, y con un gran... El tridente. El tridente. No, se puede vestir como ángel de luz. La Biblia dice que si fuere posible engañaría aún a los escogidos. O sea, para engañar tiene que ser muy sutil. No va a venir como la serpiente que habla. No. Así que el enemigo va a usar cualquier método, la distracción... ¿Es bueno distraerse, sí o no? Sí. Sí, claro, es importante recrearse. Pero aún hay distracciones buenas y distracciones no correctas, no saludables. Así que no van a pensar que se desfrazan de un personaje bílico. Y esas fechas, vale. Solo hago la aclaración, ¿verdad, pastor? Comer es bueno. Sí. Y rico. Y rico. Pero no toda comida es saludable. No. O sea, lo que quiero decir es, hay muchas cosas lindas que debemos hacer, pero no todo conviene. Tuvimos un programa hace tiempo, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos de todo lo que me es lícito. Ajá, pero no todo me conviene. Ajá, no todo me conviene. Entonces, familia, cuando... Voy a usar la palabra que usó también Pablo ahí. Cuando participamos de ello, le estamos abriendo la puerta al enemigo. O sea, lo estamos invitando a que entremos en ese mundo sobrenatural. No hablando de lo espiritual, especial con Dios, sino un mundo sobrenatural que tiene que ver con las tinieblas, con el enemigo. Y ojo, al enemigo se le abre un centímetro y se toma toda... Y es como la parábola del camello, ¿verdad, Pastor? Cuéntanos esa parábola. Ah, no, es que el programa no es mío, pero la cosa es que se mete solo a la cabeza y después se metió a toda la carpa y el pobre árabe ya no durmió adentro. Ah, bueno, ahí está la nido. Ahora que menciona eso, dos preguntas. ¿Dios condena aquel o aquella que practica estas fiestas? ¿Uno? Ajá, pero... Espera, no he terminado la hora. ¿Que condena estas fiestas y no sabía el trasfondo del que ya nos habló? Una. Dos, ¿qué pasa con aquellas personas que celebraban en el pasado esto y lo hacían de manera muy devota, podríamos decirlo, pero hoy en día conocen toda la verdad y lo que dice la Biblia acerca de la muerte, el pasado les va a afectar en su presente porque si lo festejaron antes, probablemente tuvieron una cercanía con el diablo. Sí. Voy a quitar la palabra tal vez que Dios condena a la persona. No es el deseo de Dios condenar a la persona, sino de salvarla. Ok. Y para salvarla, la va a llevar a conocer la verdad, a Jesucristo, y entenderá claramente que viene de un mundo de las tinieblas. De hecho, la Biblia nos dice claramente en Pedro que el Señor nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirada. O sea, Dios entiende que estábamos en tinieblas. Algunos más metidos o más oscuros que otros, pero todos estábamos en tinieblas, ¿verdad? Y participando en muchas cosas. Entonces, cuando nos encontramos con Cristo, tenemos la ventaja de limpiar nuestro pasado con la confesión de nuestros pecados a Dios, pedirle perdón, y Dios borra nuestro pasado y nos crea una nueva vida. ¿Qué hacer en el presente cuando me he entregado a Jesús? Vivir de acuerdo a los lineamientos de su palabra. Es decir, si a ti ya te dijeron que, voy a usar una ilustración como Pablo, que les gusta hacer ilustración. Que no se ve la del camión. Si ya te dijeron que no es un ratoncito el que te pone dinero debajo de la almohada cuando se te cae un diente y lo pones ahí y que te lo cambia. Un dirada de los dientes. Y si tú sigues haciéndolo, significa que, aunque tengas la verdad, sigues practicando algo que no es real. Máxime con esto. Traté de hacer algo tan inocente, porque eso decían, ¿verdad? Que cuando se le caía un diente a uno lo pusiera debajo de la cama porque llegaba el ratoncito y lo cambiaba por dinero, ¿verdad? Historias que se cuentan. Si ya sabes que eso no es real, y máxime con esto que tiene que ver con lo oscuro, y tú sigues diciendo, no, no tiene de malo, lo que estás haciendo es como cuando a un criminal, sabes que es un criminal, y tú dices, sí, pero no va a pasar nada. Es que conmigo somos amigos. El que anda en la miel, decían las abuelitas, algo se le pega. Ahora, si estás tocando cosas ocultas, el enemigo no te va a decir, ah, es que él solo está jugando, es que lo está tomando inocente. El enemigo no está jugando con los seres humanos. El enemigo solo espera que se le haga la puerta un poco y se mete. Tu puerta, querido amigo, debe estar abierta solamente para Jesús. Es el que dice, toco, llamo a la puerta, si alguno oye mi voz, y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Así que la puerta abierta solo debe ser para Cristo. Muy bien, pastor, avanzamos, crecimos y aprendimos. Y nos iluminamos. También. Gracias, pastor, por hacer tiempo a esto. No sé si quedarán algunas palabras de conclusión que nos quiera dejar para finalizar con este programa. Quizás creo que todo está dicho. Cierro con la palabra del Señor. La Escritura dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No permitamos que el enemigo nos mantenga esclavos con muchas creencias que en lugar de beneficiar, beneficiar nos dañan y nos perjudican. Vayamos a la palabra de Dios. Tú, joven, busca la palabra. La palabra no es para ancianitos, ni para viejitos, como se dice popularmente, ¿no? Este, con todo el respeto de nuestros mayores. De hecho, yo ya soy mayor, ¿no? Soy mayor. Pero es para la juventud. Nos dice la verdad y nos ayuda. Nos ilumina y nos prepara para ser mejores personas y, sobre todo, mejores creyentes. Muchas gracias, pastor. Y así es como terminamos este programa. Si tienen alguna otra duda, que creen que se nos escapó o que hizo falta, díganos, porque es bueno aprender todo el tiempo. Será en una próxima, si Dios lo permite, la próxima semana. Y te lo dijimos aquí, Sin Rodeos. Sin Rodeos. Gracias por acompañarnos. Qué gusto nos da tenerlos en Sin Rodeos. Qué gusto nos da saber que ustedes nos acompañan en sintonía. Si van en radio, si van en carro escuchando la radio o si en casa están en su teléfono viendo este programa. Gracias por compartirlo, por reaccionar. Recuerden que todos los miércoles a las 7 de la noche sale en este formato, live. Sí. Ajá, y también en la radio. Y su repetición, los jueves, ¿a qué hora? A la 1.30 de la tarde, solo por radio. Ajá, sábados, 5 de la tarde. Así que, bueno, será en una próxima. Queremos hablar más Sin Rodeos con ustedes. Tal vez nos encontremos en Navidad para conocer su historia y saber qué estaba pasando entonces. Adiós.